Hola a todos, mi nombre es Daniela Torosadilla desde Córdoba, Argentina. Mamita siento un murmullo, murmullo de tambor, mamita siento un murmullo y a lo mejor, mamita quiero que baile, que baile a lo mejor, mamita siento un murmullo, murmullo de tambor. Vení pa' acá morena, que llevas ahí, vení pa' acá morena, que llevas ahí, unos cuantos pastelitos y rosquita de maíz, unos cuantos pastelitos y rosquita de maíz. Que son esos pasteles, que están tambien sazonados, que son esos pasteles, que están tambien sazonados, son de carne de mundulu que cogí en el mercado, son de carne de mundulu que cogí en el mercado. Mamita quiere que baile, mamita quiere que baile, mamita siento un murmullo, murmullo de tambor, mamita siento un murmullo, murmullo de tambor. Mamita siento un murmullo, murmullo de tambor. Mamita siento mucho, mucho de tambor Mamita siento mucho, mucho de tambor Carilo, carilo, guay, carilo, carilo Carilo, carilo, guay, carilo, carilo